Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Hoy voy a preparar una gelatina, gelatina de naranja sin azúcar, pero con un toque diferente. Le voy a compartir lo que yo hago cuando ya estoy cerca del fin de semana. La familia que no están en dieta, ellos, bueno, comen sus dulces, sus golosinas, y uno no quiere caer. Pues yo me aseguro que haya algo en la nevera que sea algo dulce, pues entonces me los agarro para no caer en las tentaciones. Siquiera tengo algo en la nevera. Y poco a poco les compartiré otras recetas que me aseguro que estén en la nevera por si acaso me de unas ganitas de comer. Así que voy a usar cuatro paquetitos de esa gelatina. Y bueno, voy a filmarlo en mudo para que vean. Y voy a usar la crema de montar o si no, pueden usar la crema para café. Es decisión de ustedes. Empecemos. 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 ¡Nosotas. Empecemos. Cámo de minas de minas. Empecemos. muy bien eso es todo pueden usar este cualquier fruta que deseen no tiene que ser arándanos puede ser fresas puede ser otra fruta y bueno pues así de sencillo es esto para hacer para algún antojo es algo bien rápido y bien bien fácil entonces regreso cuando esto ya se endurezca y lo sirva y aquí está el resultado espero que lo preparen me comenten abajo como les salió si le salió bien seleccionó mal cuéntenme automáticamente se va encima la crema y al fondo queda la gelatina y se ve bonito espero que lo preparen si son nuevos suscríbase no olviden de aplastar la campanita para que no pierdan ninguno de mis vídeos compartan mis vídeos y espero verles muy pronto en otro vídeo adiós